¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El seleccionador nacional de jóvenes de natación, Xavi Torres, nos manda una felicitación de aniversario muy afectuosa. ¡Suscríbete al canal! Lo ha hecho en Vélez Málaga contra el Rincón Fertilidad Amibel. Después de la destitución de Abraham Carrión tras años al frente del equipo, ha tomado las riendas Jesús Torres, el que era el segundo al mando. Y los albaceteños han comenzado bien esta nueva etapa y vuelven a sumar dos puntos, ganando 55 a 70. El que ha cosechado su mejor partido de toda la temporada ha sido el BSR Vista Azul, que visitaba tierras extremeñas para medirse al Mideva Extremadura. Y aunque los locales fueron mejores y ganaron el encuentro 78 a 67, los sevillanos se fueron con muy buen sabor de boca. Victoria también para el Illunion frente al BSR hace Gran Canaria. Los de Artacho están muy sólidos a estas alturas de la temporada y saben la importancia de seguir sumando puntos. Esta vez se llevaron el partido ganando 72 a 59. El que selló su pase a la Final Four esta jornada fue el Vidaideac Bilbao, que venció a uno de sus competidores directos, el Fundación Grupo Norte, 72 a 61. Y volverá a pelear un año más con los cuatro mejores equipos por alzarse con el título de Liga. Una lucha en la que sigue inmerso el Anfib de Vigo, que tras vencer esta jornada al Casamurcia Getafe-BSR 73 a 44, ya solo depende de sí mismo para meterse en la Final Four. Con una victoria en la última jornada, los de César Iglesias podrán seguir aspirando a luchar por la Liga. El Amiá Balbacete, gracias a la victoria de esta jornada, mantiene el primer puesto en la tabla. Con los mismos puntos, el Illunion. El Vidaideac Bilbao de tercero y ya clasificado para los play-off. Anfib y Rincon Fertilidad Amivel por detrás son los dos equipos que pelearán la jornada que viene por conseguir la cuarta plaza. Fundación Grupo Norte, Emideva Extremadura y BSR AC Gran Canaria, empatados a 25 puntos, se quedan sin opciones. Y en las dos últimas plazas, Casamurcia Getafe-BSR y BSR Vista Azul. Una jornada queda también para que se cierre la Liga en Primera División. Y Alcorcón Fundación Deporte Integra sigue imparable. Esta vez su víctima ha sido el segundo clasificado, el Serviques Burgos, con los que tampoco han tenido piedad. 65-45 para los de Alcorcón, que sueñan más que nunca con subir a la máxima categoría. Paso de gigante para luchar por el ascenso de nuevo ha dado la becón Sabasquetni, que ha destrozado al Juventud BCR ganando 74-37. Y el Fundación Vital Zucenac tampoco se quiere descolgar de esa pelea. Y así lo demostró venciendo 36-75 en el derbi al Salto Vera Vera. En la pelea en los puestos bajos de la tabla, el Global Basket sufrió, pero acabó ganando a la Demi Tenerife 57-42. Con 26 puntos, el Alcorcón Fundación Deporte Integra sigue invicto y al mando de la Liga. A tres puntos de distancia el Serviques Burgos. Y cada vez más cerca de la segunda posición, el AVE con Sabasquetni y el Fundación Vital Zucenac. En la parte templada de la tabla, el Global Basket, seguido del Juventud BCR y Ademid Tenerife. Y cierra la clasificación, el Salto Vera Vera. El pasado fin de semana se disputó la segunda jornada de la Liga Nacional de Bocha BC4. Tras el éxito de los jugadores en el Open Regional de Bocha de Pinto, volvían a la competición nacional con buenas sensaciones y dejándonos boquiabiertos. Porque fue de nuevo una prueba individual con sorpresa. Si en la primera jornada de la Liga Alejandro Díaz se impuso en la final individual a Basile Agache, esta jornada sería el vasco Iñaki Menchaca el que vencería al gran favorito en la final. Donde no hubo sorpresas fue en la competición por parejas, en la que Basile Agache y Ramón Prat dejaron clara su hegemonía, se impusieron 5-1 a Al Estrullas y Alberto Arranz y se proclamaron campeones de España. El Ruti en silla de ruedas español sigue su ascenso meteórico. El pasado fin de semana se disputó en Olvega la segunda edición del Campeonato de España de Clubes. Una segunda edición que contó con el debut de un nuevo equipo, el Zucenac. Además del club vasco participaron el CAI Deporte Adaptado Zaragoza, el Buc Catalán y los Toros Fundación Lesionado Medular de Madrid. Con un pabellón repleto y una ciudad de Olvega entregada a la competición, todo parecía indicar que el equipo catalán revalidaría el título. La experiencia internacional de este año y su imbatibilidad en la competición nacional hacía presagiar un nuevo título para los catalanes. Pero nada más lejos de la realidad, salió toda la esencia del deporte en un partido que pasará a los anales de la historia, donde el CAI Deporte Adaptado venció a los catalanes 32-36, ganó el resto de sus partidos y se proclamó campeón de España de Ruti. Teníamos muy motivados, sabiendo que era un equipo muy competitivo y sabiendo que teníamos que rendir al 100% para tener posibilidades. Hemos comenzado muy bien el partido. Teníamos dudas de si podíamos aguantar jugando con pocos jugadores, porque el Buc tenía más fondo de armario y es un equipo que trabaja muy bien a nivel táctico. Y hemos ido tirando con una ventaja de 4, 5, 6 goles hasta el último cuarto que se ha reducido, pero los chavales han aguantado bien la presión y estamos muy satisfechos. El Buc con dos victorias y una derrota se colgó la plata. Hemos intentado luchar hasta el final, pero creo que está bien tener rivales y encontrar rivales de este nivel y que nos lo ponga cada vez más difícil y así va mejorando el rugby nacional. Los toros de la Fundación de Lesionado Medular terminaron en el tercer escalón del podio con una victoria. Súper contentos porque, como has dicho, es el primer partido que ganamos y después de tantos años de curro y de trabajo, pues, un gratificante. Hemos mejorado un montón en los últimos meses. Nos está echando una mano David Campo, que desde aquí se lo quiero agradecer, que se ha venido a vivir a Madrid y está trabajando con nosotros. Y el nivel del torneo y de los equipos en general está mejorando un montón. No hay que ver el equipo Zucenac de Vitoria, que en su primera competición nos lo ha puesto dificilísimo. Y el Zucenac, en su primera participación, no pudo colgarse medalla. Encantados de poder estar aquí. Sí que es cierto que el equipo está muy verde. Apenas hemos tenido entrenamientos. Tan solo un entrenamiento con el material específico de rugby. Entonces, bueno, el hecho de estar aquí para nosotros ya es un premio. Pero lo ocurrido en este campeonato demuestra que si se lucha, se puede llegar a conseguir. 23 países se dieron cita en el Grand Prix de tiro celebrado en Polonia del 11 al 14 de abril. Tres fueron los tiradores que participaron en el equipo español con grandes resultados. Por un lado, la única chica del equipo, Cristina Ortega, que se coló en la final de la prueba pistola P2 SH1 y consiguió un sexto puesto con 146 puntos. También llegó a la final en la prueba de carabina R1 Iván Lindín, que con un total de 108,2 puntos terminó en octava posición. Y el mejor resultado para la delegación española vino de la mano de Fernando Michelena, que logró pasar a la final y conseguir 208,1 puntos, que lo catapultaron hasta la cuarta posición de la competición. Del 9 al 15 de abril tuvo lugar el primer Camino de Santiago Frenma Fedef de este 2018. Trece mutualistas, tres acompañantes y dos trabajadores sociales partieron el día 9 de Majadahonda para llegar a Ribadeo, lugar desde el que comenzaron su peregrinación hasta Santiago de Compostela. Un recorrido en el que disfrutaron de la imponente playa de las catedrales para terminar llegando a la plaza del Obradoiro y contemplar la Catedral de Santiago. 124 veces campeón de España, 5 de Europa, 3 veces campeón del mundo y otras 3 veces campeón paralímpico. Xavi Torres, un mito de la natación adaptada que también ha querido felicitarnos por estos 50 años de trabajo. Hola, soy Xavi Torres, he sido narrador del equipo de natación de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física. Debuté desde el año 90, hace ya muchos años, y bueno, tuve el honor de pertenecer a este equipo nacional hasta el año 2012, donde ahora tiré en los pasados Juegos de Londres. Y bueno, he tenido, como decía, la fortuna de formar parte de la familia de la Federación durante muchos años, primero como deportista, ahora como parte del equipo técnico y bueno, sobre todo vivir seis Juegos Paralímpicos como deportista y también otros Juegos más, los últimos, los de Río, como entrenador. La verdad que en estos años ha llovido mucho ya, he tenido la oportunidad de tener grandes experiencias, no solamente en el aspecto deportivo, sino también a nivel personal. He aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo sobre, bueno, lo que significa dedicarse a algo en cuerpo y alma y ponerle toda la pasión del mundo. Y ahora hoy en día, pues también disfruto mucho de poder compartirlo con los más jóvenes, ¿no? Así que nada, no me queda otra que mandar un saludo muy fuerte a toda la gente que ha formado parte de esta federación en estos 50 años de historia. Felicidades a todos los que han aportado un granito de arena en toda esta historia y bueno, seguro que nos quedan muchos años más por vivir, por disfrutar y por compartir en esto que tanto nos apasiona, que es el deporte para todos. Un abrazo y felicidades. ¡Suscríbete al canal!